Alargada es mala para el ejemplar Penki, también para Matinata, sale Demencia con Yatay, también ataca por la parte central la yegua Kiss junto con Yelinot a pelear por el primer lugar e igualmente por el lado interior de la pista trata de acercarse Brizis. Está dominando el clásico ciudad de Caracas del 79 la yegua Yatay con Kiss en el segundo, Demencia en el tercero, al cuarto viene avanzando Yelinot por la parte central de la pista junto con la caramuca, después corre Brizis, más atrás lo está haciendo por la parte central la yegua Reina Bella dominando la situación, Kiss insiste para el segundo Yatay, viene la caramuca con Yelinot por el centro también a pelear por el segundo lugar. 22 los primeros 400 metros dominando el clásico Kiss, pero la yegua, la caramuca y Yelinot se le vienen encima, Kiss está al frente, la yegua Yelinot avanzando por el centro de la pista, la pupila del Mucius Yadie, Yelinot la hija de Riva Rich contra Kiss, 45-2 los 800, domina ya Yelinot el clásico, Kiss insiste en la pelea para el segundo, viene la caramuca para el tercero, pero Yelinot tiene el triunfo asegurado en el ciudad de Caracas, no puede perder Yelinot, ganó Yelinot el clásico. Segunda Kiss, tercera estrella, cuarta la yegua, mala estrella, quinta Penki que partió muy mal, luego Demencia, los últimos puestos son para Yatay y Ecuatorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!